Aunque en las elecciones de 2021 obtuvieron menos respaldo popular que en 2016, el Partido Liberal busca este 2022 conquistar una mayor cantidad de alcaldías a nivel nacional. Tenemos organización y en este proceso es muy distinta a las presidenciales. ¿Por qué? Porque cada líder de municipio defiende su territorio. Entonces es como que hay mayor entusiasmo, mayor participación, porque estamos hablando no de un proceso, estamos hablando de 153 elecciones municipales. El que tiene liderazgo, ellos van a escoger a su alcalde y ellos son los que hacen la campaña y son los que conocen bien su municipio. En las elecciones municipales pasadas, ustedes tuvieron pocos alcaldes, pocas alcaldías ganaron. ¿Qué esperan este año? Ganar las 153. Eso es imposible con el FSL. Yo sé, pero ahí tenemos metas. Yo he de querer que... ¿Cuántas alcaldías mantienen ahorita? Ahorita teníamos 11, si no me equivoco. Sí, tenemos 11. Así que tenemos que decir, metas tenemos, te digo sinceramente, y en política hasta los ríos se regresan. Pero no compactos. No, 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 olvidate, con pactos en ningún momento. Eso es lo que han hecho creer que el partido, hemos tenido pactos, no hay ningún pacto que... Osuna minimizó afectaciones derivadas de la reforma electoral que recientemente entró en vigencia y defendió el gasto de campaña para estos comicios municipales. Bueno, la verdad que nosotros estamos en el mismo proceso. Nosotros no estamos ahorrando, es decir, que ahorrar en cuanto a qué. Porque nosotros estamos siempre en el proceso visitando nuestro territorio, buscando nuestros fiscales. Como siempre estamos... Todos incurrimos en gastos. Y se está gastando lo mismo, se está gastando más. Y se va a gastar lo mismo, lo que pasa es que 20 días de campaña para cada candidato, es lo que nosotros le decimos el pachín pachín, es el alboroto, la fiesta. Pero es lo importante, lo importantísimo es que vos tengas el control electoral un 100% y te apuesto que no hay otro partido, excepto el del gobierno, que tenga organización como el PLC. Marcos Medina, Noticias 12.